¿Y qué pasa, fanboys de Sonichero y Nesopramando sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que ya está britadra siempre que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que os saludo a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos un nuevo miembro del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón a Jorge por hacerte miembro del canal y apoyar el canal. Ahora sí, hermanos de Xbox. Ahora sí, comunidad de Xbox. Lo primero que os voy a pedir es que reventéis el botón de like, ¿vale? Quiero que compartáis este vídeo para que todos los hermanos de Xbox se enteren de esta increíble noticia para todos los hermanos de Xbox y para toda la comunidad de Xbox. Sí, tal cual lo estáis viendo en la imagen. ¡Adiós al Xbox Live Gold! Repito. ¡Adiós al Xbox Live Gold! Madre mía, hermanos de Xbox, esta es la noticia que estaba esperando para dar a todos mis hermanos de Xbox. Mirar el online gratis, mirar cómo se va a llamar el online gratis para todos nosotros. Xbox Network, sí, ese es el nombre del online gratis para todos los hermanos de Xbox y para toda la comunidad de Xbox. Xbox Network, madre mía, en serio, madre mía. La verdad es algo que estábamos esperando todos los hermanos de Xbox y toda la comunidad de Xbox. Sinceramente, la verdad, esto es una auténtica pasada. Esto es a través de una filtración, ¿vale? Y la verdad, el online gratis ya está más cerca que nunca. Ya tenemos el nombre oficial del online gratis para todos los hermanos de Xbox y para toda la comunidad de Xbox. Repito, Xbox Network. Así se llamará el online totalmente gratuito para todos los hermanos de Xbox y para toda la comunidad de Xbox. Esto es algo increíble. Esto es algo que hemos estado esperando durante muchísimo tiempo los hermanos de Xbox y toda la comunidad de Xbox. Y esto es muy grande. La verdad, esto, sinceramente, es algo que cuando me he enterado he venido corriendo a hacer este vídeo para que todos mis hermanos de Xbox, ¿vale? Para que estéis informados. Y, sinceramente, esto es ya el paso definitivo. Y ya creo que ya falta muy poco, ¿vale? Creo que ya falta muy poco para el anuncio oficial del online gratis para todos los hermanos de Xbox. Y cuando me refiero al anuncio oficial me refiero a la activación porque esto ya es oficial que vamos a tener el online gratis. Y atentos porque es muy probable, no es 100% seguro, pero parece ser que podría ser que Microsoft este día 26 de marzo, repito, 26 de marzo, 9 de la noche, ya activase lo que fuera el online gratuito, ¿vale? Para todos los hermanos de Xbox y para toda la comunidad de Xbox. Muchos de mis seguidores, ¿vale? De mis hermanos de Xbox, que sois de México, me habéis preguntado a qué hora será en vuestro país, en México. Pues, si es a las 9 de la noche, en México serán 7 horas menos. Eso quiere decir que el evento, vosotros lo veréis a las 2 del mediodía, ¿vale? A las 2 del mediodía del 26 de marzo será este evento donde es posible, ¿vale? Es posible que aquí ya es donde anuncien lo de el cambio de nombre del Xbox Live Gold. Activen lo que es el online totalmente gratuito para todos los hermanos de Xbox y para toda la comunidad de Xbox. Y la verdad es que yo esto ya lo tengo marcado en el calendario. Próximo día 26 de marzo a las 9 de la noche. Estoy muy ansioso, tengo mucho hype por ver este gran evento por parte de Xbox, donde aquí esperamos todo lo mejor para todos los hermanos de Xbox y para toda la comunidad de Xbox. Creo que ese será el gran día de Xbox, el próximo día 26 de marzo. No podéis fallar, hermano de Xbox, tenéis que estar atentos a este evento, porque aquí creo que vamos a ver cosas muy grandes, cosas muy tochas para todos nosotros. Pero lo que más esperamos ver es el anuncio y la activación del online gratis para todos nosotros. Gracias. 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 Gracias.